Amigos sean bienvenidos a Juegos Sujetes y Coleccionables Y bueno pues como podrán ver aquí en la parte de atrás Estamos en el concurso de sonrisas Kinder Para Kinder Chocolate Que ya terminó, ya se llevó a cabo Y hoy vamos a conocer a los 3 ganadores De entre los 20 finalistas que quedaron Después de miles de chicos que participaron Y que bueno pues hoy vamos a conocer Quienes fueron esas 3 sonrisas Que van a aparecer así más o menos En el Chocolate Kinder en la campaña del próximo año ¿Quieren saber quienes fueron? Bernardo Méndez está en la cámara Soy Omar Alfruzzi Carrasco Comenzamos Juegos Sujetes y Coleccionables Bueno, como saben Estamos aquí celebrando un día muy especial No solamente porque vamos a anunciar A los ganadores de nuestra campaña sonrisas Kinder Sino porque es el día del niño Entonces pues bueno En unos minutos vamos a revelar el nombre de Los ganadores de la campaña Que van a aparecer en nuestros empaques Y para eso poseo la palabra a Marcela Que es nuestro cliente de marca de Kinder Chocolate Que les va a platicar un poquito más de los resultados de la campaña Bueno, muchas gracias Cristina Bueno, es un gusto para mí tenerlos nuevamente con nosotros El día de hoy estamos aquí para presentar a los 3 niños ganadores Que van a hacer la nueva imagen de nuestros empaques de Kinder Chocolate en el próximo año Para nosotros es un orgullo haber llevado esta campaña de forma tan exitosa Es una campaña que se ha replicado a nivel mundial en más de 17 países Como Taiwán, Argentina, Brasil Y la verdad gira en torno a algo que todos los países comparten Que es la alegría de los niños que se refleja en sus sonrisas A todos los participantes Muchísimas gracias por inscribirse A sus papás, a sus familiares y a sus amigos Muchas gracias por apoyarnos en esta campaña Que duró casi aproximadamente 4 meses Ahora voy a ceder la palabra a Violetis Fell Que nos ha acompañado desde el inicio de esta campaña Pues muchísimas gracias por invitarme, una vez más Yo me siento muy orgullosa de formar parte de esta campaña Porque al igual que todos ustedes como padres están preocupados por la sonrisa de sus hijos Yo lo hago todo el tiempo Pues muchísimas gracias y felicidades a los ganadores Ya muero por saber quiénes son Bueno, sin más, les voy a presentar a los 3 ganadores Tenemos a 3 finalistas Estos 3 ganadores los voy a nombrar en orden alfabético Los 3 son nuestros 3 primeros lugares Entonces, primero quisiera que pasara a David, por favor David es nuestro ganador y él es de Querétaro ¡Felicidades! 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 ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Amigos de Juegos Sujetos y Coleccionables Estamos muy contentos porque ya están las sonrisas Kinder Cris, ¿cómo estás? Ya estás, muy emocionada, muchas gracias Ya aquí con nuestros niños ganadores Increíble, la verdad, la reacción de los niños es maravillosa Así es, y todos muy contentos Oye, algo que para mí sería muy importante es que los niños van a estar muy felices Van a estar muy contentos, se llevan muchas cosas De entrada a ser la sonrisa de Kinder, creo que es lo máximo Pero ustedes, ¿qué se llevan de los niños que concursaron? Ay, pues mira, la verdad es que como tú dices No solo de los tres ganadores, fueron miles de sonrisas las que recibimos La verdad es que nos da muchísimo gusto Nos costó mucho trabajo elegir a los 20 finalistas Obviamente y pues sobre todo a los ganadores Pero de verdad de que la participación de la gente fue increíble Entonces eso fue algo muy especial Como tú sabes, la campaña también incluía que los papás nos dijeran Por qué la sonrisa de sus hijos era tan especial Entonces verdaderamente cuando leías todo lo que para los papás representaba la sonrisa de los niños Fue una cosa increíble, de verdad, muy muy emotiva Entonces con lo que nos quedamos Y bueno, por último, ¿cuándo van a poder ver entonces ya todas las personas a nivel nacional estas sonrisas? Claro, pues tal cual, como prometimos en términos y condiciones Ya a partir del día de hoy a las 12.00 Ya están publicados en nuestro sitio de Kinder.com Ahí van a poder ver ya a nuestros niños ganadores Excelente, pues muchas felicidades por hacer una campaña tan bonita Y gracias y felicitar a los ganadores Y ustedes están viendo Juegos Suguetes y Coleccionables Amigos de Juegos Suguetes y Coleccionables Pues nos encontramos con los ganadores de la sonrisa Kinder, chocolate, que está increíble Y tu nombre, mija, ¿cuál es? Itzel Itzel, y acá está Santi, hola, ¿cómo estás? Bien Y por acá anda David David, hola Hola Estamos jugando con los papelitos plateados que estaban aquí, súper a todo dar Y bueno, pues ellos van a ser la próxima cara del chocolate Kinder Que va a estar padrísimo el próximo año, lo van a poder ver Y vean, digo, estas felicidades, ¿no? Están muy contentos porque después de muchas, muchas personas que concursaron Y que mandaron sus miles de fotografías Pues decidieron que ellos se iban a ser los ganadores de entre 20 finalistas ¿Estás feliz? ¿Estás contenta con todo lo que te llevaste? ¿Tus juguetes y demás? Sí ¿Estás más contenta con las cosas plateadas? Sí Eso era todo Los niños son así, esa es la felicidad y eso es lo que nos agrada Y bueno, pues acá están ya los modelos de cómo van a quedar las imágenes ¿Te gusta tu foto? Ixel, ¿te gusta tu foto? ¿Saliste guapa? ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Y bueno, pues ya hace rato también Santi dijo que estaba muy guapa David también dice que está guapísima Y bueno, pues vamos a seguir jugando con ellos porque nos estamos divirtiendo mucho Y ustedes están viendo juegos juguetes y coleccionables Amigos, eso fue todo por hoy en juegos juguetes y coleccionables Y bueno, pues eso no tiene precio Los niños están felices Ya conocieron a los ganadores Los van a ver el próximo año en los empaques de Kinder Chocolate Lo cual es increíble porque bueno, ya pasaron a la historia Y van a ser famosos para toda la vida Y pues los papás están muy contentos Y obviamente la gente de Kinder está muy feliz Recuerda seguirnos en las redes sociales Y en todos los medios que ya conoces Para que estés al pendiente de todas las sorpresas que preparamos para ti Bernardo Méndez estuvo en la cámara Soy Marfuzzi Carrasco Y nos vemos la próxima en juegos juguetes y coleccionables